Bueno, primero vamos a escuchar un poquito el tema para que oigáis un poquito de lo que estaba hablando Beatriz Cuidado con esto chicos Y vamos a empezar a montarlo porque vamos a empezar a hacerlo en la escalera con las chicas Con unos sombreros Sonido, me subís la música, ¿vale? Escuchadlo para que escuchéis lo que nos decía Beatriz de las fusiones que ha querido hacer en el tema Va, ponlo un poquito Vale, ¿me subís? Súbeme la música, por favor Ha estado en Francia Solo este trocito Necesitamos más alto Aquí tenemos mucha gente de ahí, ¿eh? No me quedaste a tu vida En tu vida Compreme Por como mamá, por como la conchón Lo has compuesto este tú también Qué bueno Qué bueno Quiero pensarte y no recordarte Quítate para usted, dame como esa venta No te espero tú, no olvides ser nena Acordiéndote a mi beso, tu nombre Quizá me fuera así, tal vez mañana Quieramos ir por Dios, vivir en ti No sé si no se reciba tu llamada Porque te veo la mente, pero es el tal Qué calor, ¿eh? Sútil va a decir, moverla un poquito A ver cómo la sentís Que os veáis todas sus pies Moverla, moverla Bailarla el tiempo Buenísimo 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 ¿Conocés a Lenubians? No Ah Porque hacen este trozo conmigo Unas cantantes francesas Como conoces a Sayans Sí, sí Seguro, si las oyes Seguro Si quieres lo ponemos ya para hacer Ahora nos vamos Al final tiene que haber una fiestita, ¿eh? ¿A qué? Fiesta, hoy te dejo fiesta Suéltate el pelo Que aquí no vas a llevar suelto también Eso es que no se lo va a conocer Por tal, eso... ¿Eh? Eso yo por seguro ¿El qué? Es que no se lo va a conocer Por tal, ya Yo voy a ser el rey león Ya, Rafa, ya va Suéltate el pelo ya Aquí en la fiesta Que larguita, que trabajito, pobre Con todo lo que tenéis Bueno, pues ya que lo habéis oído Vamos a empezar ¿Vale? Entonces, chicas Coged aquí los sombreros Rápidamente A la escalera, ¿no? Sí A la escalera Vicky y Mary, no Las demás, sí Vale, los chicos quiero verlos sentados aquí Unos por aquí apoyados No todos Unos por el suelo Sí, por el suelo también No, no todos sentados aquí Tiempo viendo la tele, ¿no? Va Aquí hablamos Venga, vamos Como si hubiera Hablado tres horas, ¿eh? Vale Entonces, ahora Iros colocando por aquí Vamos a ir Moviéndonos De manera que Solamente quiero ver Que movéis la cabeza Hacia arriba O hacia atrás En los tiempos de la música Que os voy a dar, ¿vale? Cuando empieza ya a cantar Beatriz Metemos los movimientos En los golpes, ¿vale? Tipo Pam, pam, pam Y Pam, pam, pam Y Pam, pam, pam Siempre los tres golpes, ¿vale? Hay un momento que quiero que hagáis un Corito Así, cantad conmigo Tipo Destiny Child Entonces, ponte aquí Ponte aquí Sube ahí, Sonia Arriba Patricia, ponte aquí en la pared Ahí va Susana No, Susana ponte en la pared Patricia Baja aquí Tú estás ahí Ponte aquí Arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video